Música Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y lo sabes Que contéstame, porque claro, de seguro te mario Con mis horas y vueltas te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mi En ese instante te aseguro que alguna señal te vi Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes Aún en verdad no sé, dime que si me enteré Y no sé que al final rompiste el cristal en mi Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Música Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mi mismo, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi car Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes Aún en verdad no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mi Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal